es que lo que siempre activo con ustedes bienvenido a tu programa favorito sosobrita music radio señores hay bobote y feo hay problema aquí te traigo yo lo que dice Roche RD le mandó un fuegazo a el alfa directamente a su Instagram diciendo de que el alfa volvió a dañar el otro tema a Nicky Yang y también vengo a hablarte del lío que se armó entre Katie Wang y MC Albertico por el mismo Roche RD señores le voy a explicar para que ustedes me entiendan vámonos primero con este miren qué está pasando ustedes saben que Katie Wang es uno de los altistas que ahora mismo de la nueva a nivel internacional está corriendo más bien Katie Wang goza de una carrera sólida a nivel internacional Katie Wang el de los éxitos que todo el mundo lo conoce para tú llévame la vida cuánto que te están dando para tú tenerme ese odio que incluso el remix de ese tema lo hicieron con bullying y Roche RD que ya sobrepasa los 10 millones pero Katie Wang también tiene mucho éxito como ay qué bueno ya salí de ti o sea el chamaquito casi en la mente en el Spotify tiene casi un millón de oyentes mensuales y en tiktok el chamaquito señores tiene más de 300 millones de vio normal así como ustedes lo oyen Katie Wang entonces qué pasa MC Albertico la joya ustedes saben que del clan de la maldad y representa al jefe récord MC Albertico está de lo que pan ahí con Roche que no le baja salvo que el alfa se fue los tigres no le bajan con Roche estudienlo porque yo lo dije a ustedes que el alfa dio la orden de que pongan a los Roche locos ahí está miren a Yomer miren a fulano pero se todo el mundo poniendo tirando la Roche normal entonces Albertico viene con un dembow ustedes saben que la joya mayormente lo que hace Ra y Tra y también hizo uno drill durísimo uno de los pocos que pegó drill en república yo creo que fue el único después del alfa porque el drill de chelo ya el drill de químico esos drill quedaron no fueron exitosos pero luego el del alfa yo sin temor equivocada me digo que el drill que más empató fue el de MC Albertico y Albertico ahora viene en dembow y él publicó un vídeo donde estaba grabando el dembow que viene para el ojo mundo y él dice lo siguiente en tiempo real controlando el bajo mundo el hijo del jefe el fenómeno sigan clan error de barrio bien todo bien el hijo del jefe oigan el nivel el hijo del jefe a lo que vemos que que igual le de un comentario ahí mismo ahí dice bailan igual cantan igual se visten igual y quieren resultado diferente en mi país es el mejor y se ríen sea prácticamente que igual lo que está diciendo Albertico tú le tiras roche pero tú baila igual canta igual te viste igual y tú quieres ser diferente ese fue el mensaje que le dejó ahí que igual Albertico respondió para atrás Albertico no se quedó callado Albertico respondió para atrás Albertico se la dejó caer a él y se la dejó caer a roche miren lo que dice la joya mc albertico cuando lo publicamos digo que igual asegura que mc albertico se parece en todo a roche red qué opinas y la joya comentó lo siguiente que defienda lo que roche le dio en un tema total eso no lo sacará de esa licuadora roche mmg el número sí pero no rapeando o sea roche el tour el número uno pero no rapeando o sea vemos que también dice aquí que que igual lo que está defendiendo lo que le dio roche en la colaboración que hicieron y que está abatido cuando habló habló de licuadora que de igual de otro mensaje que yo también quedo pero pero venga acá y que fuese a doblar muchacho no creo porque yo sé que que digo a un guerrero y el por un comentario albertico no se va a dejar intimidar digo yo que digo en público esto que dice venga lo que dice no hable de mc albertico hable de mi género de medio género que está haciendo lo mismo bailando igual cantando igual haciendo vídeos igual y lo que dicen que no estoy pegado estoy esperando que superen mi tema para pegar al otro el mejor saque y mi rey que tú no está hablando de mc albertico y dijiste el comentario en un post que yo le di reposo albertico y tú comentaste en el post de albertico y a quien tú estaba hablando al camarógrafo del vídeo no me diga que te me doblaste albertico cuando cuando viste el comentario de él porque hasta el mismo albertico sabe que se fue para él porque por eso te respondió o tengo no tengo razón me dejan saber o sea aquí mi hermanito que y lo que hizo fue que tiró la piel y después con dió la mano la tiré yo no subbro te vimos que la tiraste porque no la tiraste en otro post no en ese mismo de albertico significa que fue directamente para él yo voy a esperar a ver yo voy a esperar a ver a ver que va a decir que igual o yo no puedo creer eso que si él empezó un chisme con albertico como que se doble porque albertico no le comentó comentarte tú mi rey yo vi que tú comentaste y de fuego son dos artistas que están en crecimiento muy bien y ahora me salta que no hablaste de albertico y por qué comentaste en el poder espero tu respuesta mi rey y a ti que está viendo este vídeo yo te pregunto qué tú opinas sobre este choque que ha pasado entre kd1 y mc albertico por roche rd que tú opinas sobre lo último que dice kd1 que no es para albertico y para quién entonces si lo comentó en un post de díganme para quién y díganme ustedes en la caja de los comentarios porque kd1 al final me dejó me dejó como confuso realmente vamos a ver en qué para esto pero independientemente de todo kd1 sabe que eres de mi cuadra te quiero mucho albertico tú también a ustedes dos yo prefiero verlo colaborar antes que agarrear pero esto es un deporte y ya sabrán de ustedes si quieren echar par de rapos que son dos tulpenes atención al vertigo no te equivoques con kd1 que que tú vas a llevar un cachorro chamaquito rapero también sano te equivoques con kd1 no como te explico para que no oiga no es un democero va no te equivoques con kd1 que el chamaquito rapero o sea que te quiero decir con eso de que si ellos sacan chipa van a ir parejo porque yo conozco a kd1 y sé que lo que con el voltaje de él musicalmente hablando y también con el voltaje de mc albertico darían una buena pelea pero vamos a ver en qué para esto mientras tanto déjame tú sabes que en la caja de los comentarios tu opinión sobre ellos quién gana si esta guerra se da más a quien tú mete tu cuarto en una guerra lirical a kd1 o a mc albertico me lo dejas saber aquí en la caja de los comentarios vamos ahora con esto vamos ahora con este comentario que ha causado un avispero fuebo en las redes sociales ustedes saben que el alfa se encuentra en la difusión y promoción del tema piquete junto a ni quillan este tema está dando mucho de que hablar el tema está bueno un concepto diferente pero ustedes saben que hay un artista roche rd que no le va a bajar el guante al alfa como yo le dije y ahora roche lo que está haciendo es no que está mandando mensaje no no le está comentando en el mismo instagram al alfa el alfa publicó un corto del vídeo con paniquillando el tema piquete que si no lo has visto te recomiendo que lo vea luego de ver este vídeo y el alfa dice que lo que ni quillan bobo feo piquete y roche en ese mismo post le comentó lo siguiente da ya dañate otro tema a la leyenda ni quillan coopera con lo federico que es el tema que viene donde le va a responder al alfa o sea aquí vemos que roche sigue alegando de que el alfa le está dañando los temas aniquillan hay que ver a ver si el alfa borró borró el comentario a ver si el alfa lo dejó ahí o que o si se lo ignoró o lo borró o que el comentario está ahí vamos a ver qué pasa ahora señores vamos a ver la reacción del alfa que yo sé que en algún post se la va a dejar caer de nuevo y mientras tanto roche pues sigue en la promoción del tema cooperando con los federico que es el tema que viene a continuación pero nada yo quiero que tú que está viendo este vídeo se hace el gran jurado y me digas aquí en la caja los comentarios lo siguiente qué tú opinas sobre esto que dice roche de que el alfa le está dañando los temas aniquillan tiene o no tiene razón roche en lo que dice o lo está haciendo para montar pila y tu opinión sobre el último tema de aniquillan con el alfa que te pareció está duro no te gustó yo no tus expectativas me lo dejas a ver aquí en la caja de los comentarios y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones y recuerda que nunca pero que nunca en la vida se me olvide que dios te bendiga en grande y a ti que me sigue yo te invito que vayas ahora mismo al canal de el benja y disfrute de este éxito titulado los rangos del rap el pana la está aplicando fea apoya lo bueno apoya a el benja chau ¡Gracias!